1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sobra tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me suave, me vuelve loco desde el carro, hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar, hacerlo después de fumar, tengo el otro gusto Quiero despertar, hacerlo después de fumar, tengo el otro gusto Quiero despertar, hacerlo después de fumar, tengo el otro gusto Quiero despertar, hacerlo después de fumar, tengo el otro gusto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.